Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo, creo que has jamás querido La hierba vermenosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ven piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Oh, 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 oh Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Oh, oh, oh Ven 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 Y cuéntame la verdad Ven piedad Y dime por qué Como fue que me dejaste de amar Es que me dejaste de amar No, no, no No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Ven, que cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Cúrame, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame Y ahúgame, amarrame Cúrame Y transformaré poco, poco a poco Cúrame Cúrame Y transformaré Y transformaré poco, poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo Y repítame mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve Que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Y enfermame Y transformaré poco, poco a poco Cúrame Y transformaré en un lujo, poco a poco Amárrame Y transformaré en un lujo, poco a poco Cúrame Y transformaré en un lujo, poco a poco Y desayuno Amárrame Uy Amárrame Y transformaré en un lujo, poco a poco Y transformaré en un lujo, poco a poco Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más Que ayer la hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer No, 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 cómo fue que me dejaste de amar No, no, cómo fue que me dejaste de amar Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Me despedí Pero te mentí Pero te mentí, no me quería alejar Ni simulé, me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar Hago mil cosas para atentar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra No quiero nada, nada, nada Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iré a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras Si tú me quisieras ¡Gracias! No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran nido En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéstate a mi lado, acuéstate a mi lado Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien Hasta cuándo Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Si no quieres regresar Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada Como si nada, 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 nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Besar Las terapias Las terapias Los amores De mentira Más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Pues amigo Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor No parece fácil para ti A dejarte para luego Y seguir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más que estar desnudos Recién acabamos de hacer El amor Y escuchamos Mirando el techo Esa canción ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es malo curar? ¿Qué habla que tú ya colgaste tu alma dura En mi portal? Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando mi habitación alcanza para dos Todo el universo calza Bajo el mismo sol A veces todo está normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo Y me voy a tocar la guitarra No te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos Todos los días Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Buscando en padres 악 Gracias por ver el video.